Aquí la tiene Quiles, metiendo largo Quiles, el cambio de efectuoso, va a marcar por allí, sacar a Bernetti, aquí la tiene Bernetti, se la va a jugar en la individual, va Bernetti, lo cubre Caneber, va saliendo Lecky, corta bien Lecky, todo pelota, eh. Está burro, Luwercio, marca de paela, aguanta Luwercio, viene para Carranza, atención que está mal parado Ferro, aquí se viene Carranza, a ver si la puede aprovechar, viene Carranza al arco, el rebote, ¡Gol! 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 Aldo Sivi, había quedado mal parado el fondo de Ferro, aprovechó Carranza el rebote y adentro, gana Aldo Sivi, sobre los 38 minutos de este segundo tiempo, Carranza el rebote, Aldo Sivi que gana, Aldo Sivi le gana a Ferro por 1 a 0, Carranza, el autor del primero. El quite de Lecky, todo pelota como decía Juan, recibe el mejor jugador del partido para Milo, Luwercio, lo deja solo a Carranza, decide pegarle totalmente desafortunada la jugada, porque Carranza recibe con mucho espacio, levanta la cabeza para dar un pase, pero decide pegarle el arco, Rosa Antusio, ahí vemos mejor de frente, Rosa Antusio y lo descoloca Alvin, jugada desafortunada. Aldo Sivi, consiguiendo una victoria importantísima aquí Aldo Sivi como visitante, ganando por primera vez en esta condición en el certamen. Allí la viene a buscar Solmirón, se le acaba el tiempo a Ferro, señoras y señores, pita al árbitro Luis Lugo, aquí en Caballito se ha terminado la historia, Aldo Sivi se ha quedado con la victoria sobre el final en los últimos minutos con el gol de Carranza, Aldo Sivi le ha ganado a Ferro Carrillo Oeste por un tanto contra cero.